Bueno, pues ahora sí grabando. Buenos días a todas. Bueno, estamos en esta editatona coordinada junto a Medialab Prado. Es la penúltima editatona que vamos a hacer en Medialab Prado en principio. Vamos a ver si después del desmantelamiento del espacio y la migración hacia Matadero conseguimos que se hagan otro tipo de encuentros o de alguna otra forma con Medialab y seguir en contacto con el centro cultural que permitió que Wikisfera naciera. Bueno, para las que no me conozcáis, yo soy Patricia Orrillo, soy la impulsora de Wikisfera, que es este grupo que nació en 2015 en Medialab Prado. No solamente era, o sea, el grupo no nació exclusivamente para el tema de reducir la brecha de género en Wikipedia, que a día de hoy sabemos que es una brecha muy grande. De hecho, estamos como alrededor del 13% de mujeres solamente editando en Wikipedia, con lo cual es bastante preocupante la cifra. Eso afecta directamente a la presencia de mujeres en cuanto a biografía se refiere en Wikipedia, pero no solo, también a contenidos relacionados con, por ejemplo, la salud de las mujeres. Por poneros un ejemplo, el tema de las biografías es lo más fácil de contabilizar, pero hay muchísimos aspectos relacionados con la historia de las mujeres, con las necesidades de las mujeres, que no están representados tampoco en Wikipedia. Wikisfera nació con el objetivo de ayudar, facilitar a que quien quisiera se adentrara en el mundo de Wikipedia y le perdiera el miedo a esta herramienta, que es una herramienta que sirve para documentar colectivamente, no solamente biografías, muchísimos tipos de artículos, todos vinculados con el conocimiento de la humanidad. Entonces, era un objetivo muy sencillo, no tenía ni pensamiento de que esto durara varios años. Yo lo puse en marcha porque yo estaba trabajando en Media Lab como mediadora e investigadora y quería, eso, pues de alguna forma generar un grupo en el que, de forma conjunta, las personas que vinieran, nos pusiéramos a entender el funcionamiento de Wikipedia, a trabajar juntas, digamos, las problemáticas que nos encontráramos y un poco aprender de forma colectiva. Este fue el objetivo. Cada año, pues se ha ido sumando gente, la verdad, estamos alrededor de unas 300 personas en la lista de correo, pero empezamos siendo tres personas o cuatro personas, que, bueno, yo me ponía todas las semanas en una sala de allí de Media Lab y a esperar a que viniera gente, y siempre venía gente, a intentar entender cómo era esto de Wikipedia y cómo se podía contribuir, etc. Y, bueno, el grupo ha ido creciendo, ha ido mutando, y ahora, pues, bueno, pues organizamos un montón de actividades y estamos, seguimos con las reuniones semanales. Y es lo que os decía, que estamos ahí con este momento de, este mes de mayo en el que están ahí produciéndose los clones, los forks de Wikisfera en diferentes sitios, cosa que es de agradecer que esto sea más como clubs de lectura y no tanto como un único espacio que aglutine a la gente. Mi objetivo siempre, desde luego, fue que esto fuera algo replicable y que la gente buscara su manera de encontrarse con otras personas interesadas en el mundo de la documentación. Y no tanto, o no solo, para visibilizar a mujeres, que ese es un gran problema, sino, bueno, para intentar entender cómo funciona este espacio que, bueno, pues se supone que todo el mundo puede contribuir, pero luego te das cuenta de que, en realidad, está limitado a muchas personas. Está limitado por cuestiones de, bueno, pues de que hay una dificultad, por un lado, de tipo técnico, no conoces la herramienta de partida y, aunque es muy intuitiva, no tienes que saber cómo va. Y luego, porque existe una comunidad de editores, fundamentalmente masculinos, que tienen una idea bastante alejada de ese principio de conocimiento universal que se supone que es Wikipedia. Se supone que todo el mundo puede contribuir, que ese es el objetivo, el conocimiento libre, abierto, colaborativo. Luego te encuentras que muchos de los que editan habitualmente tienen una idea muy reducida sobre quién tiene que contribuir en Wikipedia. Entonces, a mí me gustaría romper esos sesgos, romper esas actitudes que son, desde mi punto de vista, pues muy tradicionales, en el mal sentido de la expresión, y que, en lugar de querer incorporar a gente, lo que la mayoría de la gente que está metida desde hace tiempo en Wikipedia, lo que quiere es que siga siendo su espacio y que no haya gente nueva. Esto puede parecer muy duro, dicho así, pero cuando vas viviendo, las compañeras que están aquí de Wikisfera, que llevan algunos años ya contribuyendo, se han podido encontrar con esas actitudes muy hostiles, muy poco amigables. Se supone que es un entorno abierto, pero la verdad es un poco diferente. Para que el espacio al final sea un espacio que de verdad sea integrador y que de verdad permita que contribuya a todo el mundo, necesitamos ser muchas más editoras y editores. El tema de la perspectiva de género es una cosa que, digamos, cuando yo abrí Wikisfera, justo acababa de salir un informe de la fundación Wikimedia, que es la fundación que está detrás de proyectos, no solo de Wikipedia, que es el más conocido, sino de todos los proyectos de conocimiento libre alrededor. Wikimedia Commons, que es el repositorio audiovisual, Wikidata, que es la gran base de datos del movimiento, es muy interesante, un proyecto súper interesante, y hay más, hay un montón de proyectos de conocimiento libre que están alrededor. Eso está sustentado por la fundación Wikimedia. La fundación Wikimedia en 2015 sacó un informe en el que avisaba sobre la profunda brecha de género. La brecha de género la vemos en todos los espacios, no es una cuestión... Cuando la gente me pregunta por Wikipedia, Wikipedia creo que es un lugar más en el que se refleja los problemas que hay, sin más. Es decir, esto mismo que vemos en Wikipedia lo hemos visto en otros lugares, lo vemos cada vez que hacemos una de estas editatonas, y viene una persona invitada como Cristina hoy, que ahora os la presentaré, pues lo que vemos es eso, precisamente, que no es una cuestión de Wikipedia. No es que en Wikipedia exista un sesgo porque sea algo muy marciano, sino que es que Wikipedia es la representación, o se produce la misma representación de brecha de género que existe en otros espacios. Estas actividades que hacemos, editatonas, el propio concepto de editatona es una feminización del término editatón, que es un maratón de edición. Los maratones de edición en Wikipedia existen desde que existe Wikipedia, porque cuando no existía contenido, pues había que crearlo. Entonces se creaban estos maratones para, precisamente, de alguna forma, coger algún tema y empezar a construir información sobre ese tema. La feminización del término viene de la mano de Carmen Alcázar, que es la presidenta de Wikimedia México. Esta compañera con sus compañeras editoras se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para visibilizar esta problemática de la brecha de género en Wikipedia, y a ver, ellas se enfrentaban a un problema un poquito más jorobado que el que tenemos nosotras en España, me refiero. Pero ellas empezaron a hacer las editatonas y llegaron a tener que hacerlas de forma totalmente escondida. Es decir, ellas no avisaban como esto, que es una actividad abierta, puede participar quien quiera, se admite, por supuesto, la presencia de hombres. No tenemos ningún tipo de... En ese sentido no hay ningún tipo de agresión, afortunadamente, pero en el caso de México la cosa es bien diferente. Ellas se tenían que juntar a escondidas, es decir, avisaban y tenían que comunicarse, digamos, con otras personas interesadas de forma privada, no abierta, porque había hombres que se acercaban a estos lugares, a los que se reunían para editar, a acosarlas, atacarlas, violentarlas. Y bueno, pues digamos que el proyecto Editatona surge como para llamar la atención sobre este tema, para visibilizar a mujeres en Wikipedia, y de hecho es como una especie de... Nos ha servido a muchas para darnos cuenta de una gran problemática que es la brecha de género en Wikipedia y de que hay que hacer actividades que visibilicen el problema y que ayuden a combatirlo. Una Editatona, como comprenderéis, en la que se van a crear solo unos poquitos artículos, no va a reducir la brecha de género. Pero sí que es verdad que es una primera toma de contacto. Para las que participan habitualmente, que si vienen, digo yo que es porque se lo pasan bien, creo, quiero pensar que repiten porque lo disfrutan, para mí las Editatonas son un espacio en el que... Quiero que sea un espacio lúdico, es decir, quiero que vengáis, que os lo paséis bien, que disfrutéis de la experiencia, pero no venís a aprender cómo se edita. Me explico, vais a editar y vais a publicar, pero un proceso de aprendizaje conlleva más tiempo, lógicamente, como cualquier otra cosa que se quiera aprender. Mi objetivo aquí es que vais a seguir, digamos, una serie de directrices que yo voy a ir explicándoos, vais a cumplir con esas directrices para poder publicar el artículo, pero lógicamente no pretendáis memorizar todo lo que yo os estoy contando, las que sois nuevas. No pasa nada. No se trata de que hoy tengáis que llevaros ahí todo el aprendizaje metido en la cabeza, sino de que la experiencia os veáis si os gusta. Y si os gusta, entonces ya sí. Entonces así que sí os invito a que participéis en Wikisfera para seguir aprendiendo. De forma totalmente... Esto, un aprendizaje colectivo en el que nos juntamos, compartimos dudas, tenemos manuales que hemos ido creando nosotras para facilitar que nuevas personas se incorporen, pero no os agobiéis si de repente no tenéis demasiado claro qué es lo que estáis haciendo o cómo repetir eso mañana, porque no pasa nada. Para eso están luego, digamos, otros espacios. Hoy lo que me interesa es que os lo paséis bien, que disfrutéis de lo que vais a hacer, que es descubrir a mujeres que no conocíais, vais a acabar publicando la biografía de alguien y vais a visibilizar a esa mujer, no solo en Wikipedia, es que también sabemos la importancia de que existan en Wikipedia, porque eso quiere decir que luego existen en el mundo. En ese sentido, nada, agradeceros que hayáis querido sumaros a este encuentro de un sábado por la mañana a las 10 de la mañana. Esto requiere tener ganas después de muchas semanas de trabajo. También hacerlo en pantalla sé que tiene sus complicaciones, estamos todas muy cansadas de las pantallas, pero bueno, de momento es lo que podemos hacer. Yo creo que en breve podremos hacer otro tipo de encuentros un poquito menos hostiles con el tema de las pantallas. Y ahora sin más, os voy a presentar, bueno, nuestra invitada de hoy se llama Cristina, Cristina R. Ella viene como la persona que, ella es la que me ha estado asesorando sobre qué mujeres podríamos visibilizar en Wikipedia, mujeres diseñadoras, mujeres ilustradoras. Ella pertenece a la compañía creativa y nos va a contar un poco, va a hacernos una presentación, como hacemos en otras editatonas, sobre eso, cómo estamos las mujeres en el mundo, en este caso del diseño gráfico, que seguramente que también tenemos mucha chicha que cortar. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo quiero empezar con agradecimientos a todas por el madrugón y por haber querido participar en esta actividad que creo que es súper interesante y súper necesaria. A Patricia por sacar adelante un proyecto tan chulo como este y a Ana por estar conmigo siempre y por habernos puesto en contacto. Y bueno, os voy a compartir pantalla porque he preparado una pequeña presentación y bueno, pues empezamos presentándome. Yo soy Cristina, soy diseñadora gráfica y artista gráfica. Llevo ya bastantes años trabajando en todo tipo de organizaciones y cuando se planteó esta oportunidad, pues pensé un poco cómo estructurar esta charla para hablar un poco sobre la situación que vivimos las mujeres a día de hoy dentro del sector del diseño gráfico y la creatividad. La he estructurado en dos partes. La primera parte voy a hacer un breve, digo breve porque se me van a quedar perfiles y gente fuera porque tenemos poquito tiempo y tampoco me quería extender demasiado sobre los pilares o las figuras claves para entender la disciplina tal y como la entendemos hoy en día. Y luego os quiero hablar sobre Compañía Creativa que es un proyecto personal relacionado con la visibilización de las mujeres dentro del sector. Bueno, pues como os decía, podríamos empezar muchísimo antes desde que apareció la imprenta, pero bueno, por no enrollarme demasiado creo que este es un buen punto de inicio ya que aquí es cuando aparecen los antepasados de la figura del diseñador gráfico con los cajistas. Eran los encargados de componer los tipos de plomo para que posteriormente esas páginas funcionasen como un libro que se reproducía de manera masiva. Si seguimos adelante, insisto en la brevedad, voy a ir bastante rápido, a finales de 1880 frente a toda esta mecanización de esta producción masiva, la revolución industrial, la aparición de los carteles, ahí ya están los distintos productos gritándole al consumidor que les compre a ellos, pues ya la cosa se empieza a parecer bastante al diseño actual. William Morris crea el movimiento Arts and Crafts que es el contrapunto a todo esto. Este señor vivió en Londres y se inventó este movimiento que ponía en valor las artesanías, el trabajo hecho despacio, las cosas hechas con las manos y fue un movimiento que se extendió a lo largo y ancho de todo el mundo. De manera, tuvo bastante influencia y era, como os digo, ese contrapunto frente a lo hecho por las máquinas, a todo lo mecanizado. Cuando ya pasamos al siglo XX aparece la Bauhaus, su creador fue Walter Grofius y esto fue una revolución total y absoluta para el diseño tal y como lo entendemos hoy. Básicamente porque aquí el diseño se desvincula de las artesanías, de las bellas artes y toma como reivindica su individualidad y su peculiaridad y también su poderío. Realmente aquí, además, la grandeza de esta escuela fue que convivieron distintos perfiles de diseñadores gráficos desde diseñadores a diseñadores industriales, diseñadores de espacios, de escenografías y aquí lo que primaba era la experimentación, la función y bueno, pues como muchas y muchos sabremos, aún hoy en día muchos de los objetos o de las tipografías, por ejemplo, la futura se diseñó aquí por Paul René, siguen estando vigentes, siguen siendo súper modernos y siguen siendo pues algo súper actual y muy atemporal que ha convivido o que ha vivido muy bien a lo largo de todos estos años. Si seguimos avanzando, en los años 30 tenemos a este señor Schihoel que era un tipógrafo alemán que sentó las bases dentro del diseño gráfico de la composición y de la tipografía moderna tal y como hoy la conocemos. Es una figura clave a la hora de entender cómo componer una página, cómo componer un cartel y a la hora de entender la tipografía, como os digo. Y más adelante aparece Abraham Gaines que es un diseñador gráfico súper, súper importante de una calidad excelente. A mí la temática de su trabajo que fue principalmente el cartel bélico no es algo que me interese ni que me guste pero sí que hay que reconocer que a nivel técnico era un maestro del aerógrafo y que son bueno, pues composiciones y piezas exquisitas a nivel de ejecución y que son muy interesantes de ver. Además este señor lo hizo todo durante esta década trabajó muchísimo y no solo se limitó a hacer cartel bélico sino que también diseñó distintos universos visuales como por ejemplo para Guinness o para Naciones Unidas. Y ya en los 50 la cosa se reparte un poco más y pasan dos cosas como muy importantes por decir de alguna manera tanto en el continente europeo como en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos a Saul Bass que seguramente os sonará por su diseño para carteles el cartel de vértigo de Alfred Hitchcock lo diseñó él hizo muchísimos infinidad de títulos de crédito también infinidad de identidades el cartel de Bob Dylan famosísimo de que aparece como una silueta negra de perfil que está inspirado también en una pieza de Duchamp que le gustaba mucho a este señor con un pelo así como con espirales psicodélicas es de Saul Bass y como contrapunto a toda esta explosión de la psicodelia de la brillantez en los colores de la ilustración de todos estos universos como muy vibrantes que estaban aplicándose y ejecutándose en Estados Unidos aquí en Europa nace el estilo internacional en Suiza que aún a día de hoy sigue estando muy vigente y que es pues todo lo contrario aquí lo que prima es el minimalismo el uso muy sobrio de la paleta cromática las tipografías sin serifa la expresividad pues aquí no es algo que se utilice mucho es todo como muchísimo más pues eso más suizo más puro si seguimos un poco más adelante aquí volvemos a Estados Unidos y tenemos a Milton Glasser con su archi famosísimo conocidísimo diseño de I Love New York que se ha aplicado en tazas en camisetas en chapas en absolutamente todo y a Massimo Viñelli el famoso autor de la frase de menos es más que se caracterizó por ser heredero de estos diseñadores suizos con la temporalidad de sus diseños de hecho se cuenta se dice que este señor utilizó en toda su carrera cinco tipografías no necesitaba nada más y fue el autor del diseño del metro de Nueva York que aún a día de hoy sigue prácticamente intacto por como os digo la manera que tenía este hombre de diseñar tan atemporal para que todo durase mucho y no se apoyase en las tendencias o en las modas que tenían lugar en ese momento y bueno aunque los 80 fueron una época en la que pasaron muchas cosas la llegada de los ordenadores con su consiguiente impacto dentro de la profesión del diseñador gráfico que se pasó de hacer las cosas a mano con aerógrafos pues bueno todo como de una manera muy muy artesanal aquí todo empezó a cambiar el proceso de trabajo no quería pasar sin nombrar al grupo Memphis con su representante dentro de la gráfica Tim Coleman porque creo que es un movimiento muy representativo de esta época muy peculiar y que duró muy poquito y bueno pues tenía que elegir y elegía a este grupo y en los 90 aparece David Carson y Tibor Calman David Carson fue un señor que revolucionó absolutamente el diseño gráfico influyó en diseñadores gráficos de todo el mundo se le conoció como el padre de la tipografía grunge era surfista era skater trabajó para revistas relacionadas con esta temática y cuando llegó a Ray Gang fue cuando se hizo súper famoso es una rock star del diseño gráfico y se podía permitir licencias como maquetar páginas en la tipografía Wittgen esta que aparece instalada por defecto en prácticamente todos los equipos que son simbolitos y dibujitos y bueno pues al final le hacían una entrevista a un señor y Carson decía que tenía que ir maquetada con esa tipografía y el editor y todo el mundo le decían que vale porque era David Carson y Tibor Calman que fue el director creativo de Colors de Benetton una revista también súper conocida de los 90 o de portadas de los Talking Heads por ejemplo de grupos de música termino aquí porque posteriormente creo que cambió un poco aunque continúa el modelo en el sentido de que pasamos de tener como a diseñadores súper relevantes que son los que dan servicio a grandes marcas a grandes corporaciones dedicadas a la publicidad como pueden ser agencias como Ogilvy Macan Publicis que ya son las que dan ese servicio principalmente a marcas muy grandes cuando hay que hacer una identidad para una supermarca de este tipo ya no contratan a un estudio aunque los hay o a un diseñador pequeño sino que ya se cuenta con otro tipo de estructura entonces bueno aquí ya como entramos dentro de otra historia y me parecía más complicado lo he dejado aquí porque de lo que quería hablar era de esas figuras insisto claves de esos referentes de los que te hablan cuando estás estudiando diseño gráfico en las escuelas ¿y qué es lo que tienen en común todos ellos? creo que es bastante evidente pues que son hombres cuando tú estás estudiando diseño gráfico de lo que te hablan todo el rato es de estos hombres que son decisivos y claves a la hora de entender la disciplina señores en los que tú te tienes que inspirar a la hora de realizar todos tus trabajos y cuando de repente yo después de hacer miles de entrevistas de ya llevar bastante tiempo trabajado de haber estudiado diseño gráfico y demás un día pensaba es que cuando me preguntan por mis referentes o me pongo a hablar de diseño tengo mis mood boards mis universos visuales de inspiración están compuestos principalmente por obras de hombres y qué pasa con las mujeres qué pasa tiene que haber habido diseñadoras gráficas relevantes ilustradoras relevantes no sé mujeres que hayan hecho cosas antes pero pues bueno no te lo cuentan pues claro que las hay tenemos a Paquita Rubio que fue una cartelista súper importante de la guerra civil española que es clave a la hora de entender lo que estaba pasando a nivel visual en España en ese momento a Marina Goncharov que fue una diseñadora gráfica originaria rusa pero que se vino en los años 20 aquí a España y también hizo dirección de arte de una revista catalana conocida como Tricornio el diseño de Paca y Imparatabú que aún a día de hoy que es una línea de cosméticos sigue prácticamente intacto Mónica Butch que fue la primera y única española en estudiar en la escuela de UN que es heredera directa de la Bauhaus o a Margaret Nail Armstrong que fue una señora americana que se hizo miles y miles de portadas más o menos de la época de William Morris y que nadie te habla sobre ella de hecho la conocí no hace mucho leyendo un artículo de Ellen Lupton que es una señora que es teórica del diseño americana también en la que hablaba de que esta mujer también había montado una especie de taller compuesto por mujeres por ilustradoras solo por mujeres y se dedicaban a dar servicio y a hacer este tipo de productos editoriales bueno pues a ti te hablan de William Morris y allá por donde vayas William Morris lo conoce todo el mundo pero a esta mujer a Margaret pues no entonces aquí queda como muy patente que seguimos estando seguimos siendo las invisibles o que las que ha habido antes de nosotras las diseñadoras gráficas que estamos en activo en este momento pues no son tan visibles o tienes que escarbar o te tiene que interesar el tema para empezar a conocerlas y por dar algunos datos es bastante curioso que además o sea estamos recibiendo constantemente contenidos que no tienen esa perspectiva de género de la que hablaba también antes Patricia vemos como luego en las aulas el 70% de las estudiantes en las escuelas de diseño somos chicas somos mujeres pero luego cuando pasamos al mercado laboral y damos el salto ya no es que solo se invierta la proporción sino que el 90% son hombres los que mandan y el resto son mujeres yo de hecho puedo decir que no he tenido una jefa de diseño en mi vida casi todos han sido hombres por no decir todos y ya no hablemos de grandes directivos ya de de diferentes tipos de organizaciones y además si tú un día haces una búsqueda en Google porque quieres conocer a diseñadoras gráficas españolas por ejemplo vemos titulares como este del país en el que de los 20 nombres del diseño español que debes conocer de los 20 que te dan 18 son nombres en fin podría seguir poniendo miles de ejemplos creo que es bastante sencillo hacer la búsqueda de comprobarlo es un poco frustrante pero se ha avanzado no voy a decir que no se ha mejorado pero todavía queda queda bastante bastante camino que recorrer y por eso nació Compañía Creativa que es un proyecto que puse en marcha en el año 2019 con el apoyo de la Asociación de Diseñadores de Madrid que empezó siendo pues conversatorios abiertos abiertos al público en el que había unas mujeres que eran referentes dentro del sector que venían a dar una charla a las asistentes y que además pues bueno era un formato muy abierto muy líquido de aprendizaje informal en el que las asistentes podían preguntarles lo que quisiesen en un primer momento también hacíamos revisión de portafolios para que las chicas que estaban empezando y tenían dudas pues pudiesen tener un feedback constructivo por parte de mujeres a las que ellas pues se admiran y que tienen una experiencia dilatada dentro del sector y básicamente lo que intentamos aquí desde entonces es visibilizar el talento femenino tejer redes de apoyo entre nosotras poner en común pensamientos impresiones incluso preocupaciones de cada una de nosotras que creo yo que sirven para darte cuenta de que no estamos solas de que muchas veces hay muchas situaciones que se repiten de manera casi no sé es muy curioso en las empresas o en la vida etcétera y que creo que ayuda bastante sobre todo a las que empiezan y a las que no empiezan también a empoderarse a darse cuenta de que nosotras también podemos y que muchas veces nos alejan o nos ocultan o invisibilizan esos referentes femeninos que se ven oscurecidos por los hombres y que creo que son muy necesarios el transmitírselo a las más jóvenes bueno a las mujeres en general para que puedan soñar hay un artículo de Picara Magazine que habla sobre esto sobre los sueños amputados de las niñas y es que es verdad si desde pequeña estás constantemente escuchando que son ellos los que consiguen cosas son ellos los que son referentes son ellos los que llegan a la cima por decirlo de alguna forma tú vas a pensar que es muy difícil lo directamente que no puedes vas a tener síndrome de impostora bueno ya no hablemos de los tuchos de cristal muchas cosas y durante estas ediciones ya vamos por la cuarta la semana que viene han pasado figuras muy interesantes dentro del diseño gráfico Clara Montagud que fue directora creativa y de arte para Rolling Stone y Squire durante más de 10 años Sonia Sánchez que ha ganado infinidad de premios da servicio al Museo Thyssen y al Prado creando identidades visuales y productos editoriales súper chulos hace unos libros increíbles Miriam Persán que es ilustradora madrileña ha trabajado para MTV para JB para el Ayuntamiento de Madrid también ha hecho muchísimas cosas o Marisa Maestre que es artista gráfica y hace colás y bueno os invito a que le eches un vistazo a sus obras porque son espectaculares y bueno como os decía el próximo martes tenemos el próximo encuentro de Compaña Creativa que va a ser online si os interesa el tema estáis todas invitadísimas por supuesto vamos a hablar sobre la maternidad y su relación con el diseño gráfico y la conciliación y bueno este tema que creo que es bastante interesante y da bastante de sí y nada más quería volver a agradeceros que me hayáis escuchado espero no haber soltado una chapa muy gorda aquí os dejo nuestro Instagram y nuestra página web para que nos sigáis si os apetece y veáis contenidos y cositas y ya está es todo muchísimas gracias bueno tenemos que hacer así en estos tipos de encuentros así hay que hacer manitas para arriba al menos para que nos veamos muchísimas gracias Cristina es curioso porque de verdad cuantas más cuantas más actividades de ese tipo hago más invitaras vienen y más se repite exactamente lo mismo es o sea ahí digamos que es el convencimiento de vale podríamos pensar que si solamente pasara en un sitio no hay tal problema y de verdad para mí misma ha sido un descubrimiento a lo largo del tiempo yo tampoco tenía esta consciencia sobre la existencia de la brecha de género el machismo extensivo es decir yo de alguna forma crecí pensando bueno como yo a mí no me da no he sentido que tenía ciertos problemas estaba todo todo hecho y estaba todo solucionado y entonces me parece que es muy importante que sigamos viendo eso que efectivamente se ha avanzado mucho yo también lo digo muchas veces seamos muy conscientes también de que hablamos desde esta posición que estamos en Europa que estamos en España que cuando yo he viajado por ejemplo con el tema este de Wikipedia y he estado con compañeras de otros países latinoamericanos que como por ejemplo lo que os contaba de las compañeras de México o sea nosotras no tenemos que escondernos en un sitio ni tenemos digamos que impedir que vengan hombres a encuentros de este tipo porque afortunadamente aunque pueda haber mucho cazurro hay más normalidad y hay más igualdad y más equilibrio independientemente de eso claramente tenemos mucho que hacer y además lo que sí que también es verdad que muchas compañeras nos dicen en otros lugares es hay que seguir o sea desde los lugares en los que estamos con mayor mayor amplitud de derechos y tenemos unos espacios de igualdad que aunque sigan siendo todavía muy carentes de un montón de cosas están muy avanzados con respecto a otros lugares tenemos que seguir seguir para adelante visibilizando y luchando esto porque lo que también es verdad es que si desde desde nuestra posición conseguimos avanzar las que están en lugares mucho más precarios todavía pueden avanzar también o sea es como que de alguna manera es una bola que todas tenemos que seguir impulsando también creo que no sé si a veces somos suficientemente conscientes de que las españolas el tema del feminismo en España y de lo que se está haciendo en cuanto a visibilidad de mujeres está muy por delante de otros países de Europa es decir que a veces nosotros tenemos como siempre la mirada es que Europa nosotros en realidad siempre creo que no nos sentimos Europa no nos hemos sentido Europa nunca por muchas cosas y hay razones por las que desde luego no lo somos el tema de memoria histórica estamos en lugares absolutamente demenciales y ese es otro de los temas que por ejemplo desde Wikisfera siempre he querido trabajar el tema de memoria histórica hay mucho que hacer y evidentemente o sea la vulneración de derechos a muchos niveles es lamentable y eso desgraciadamente lo podemos comprobar casi todos los días pero el tema de las mujeres aunque es verdad que en otros países tienen leyes que a lo mejor efectivamente salvaguardan mucho más la igualdad o digamos que están cubiertas de otra manera lo cierto es que yo creo que el tema de visibilidad por ejemplo en el caso de Wikipedia ninguna Wikipedia está como la Wikipedia en español que estamos grupos en diferentes países del mundo trabajando el tema de la visibilidad puede parecer una cosa que es muy decir bueno pues dentro de todo a lo mejor esto no es tan importante yo pienso que sí que lo es y creo que en realidad el movimiento feminista en España en los últimos años ha tirado muy por delante que otros países de los que se presupone que estamos por detrás de muchas cosas yo creo que en este caso España ha tirado muy por delante y está haciendo mucho por la visibilidad de mujeres y por y en eso tenemos que sentirnos orgullosas es decir que hay cosas malas evidentemente hay muchas cosas que hay que seguir trabajando pero Jolín que creo que también tenemos que saber que no en todos los sitios se está haciendo este trabajo de red que estamos haciendo nosotras aquí o sea que que no es todo tan malo como a veces nos lo vemos igualmente hay cosas terroríficas y que hay que seguir trabajando y luchando pero creo que actividades como esta y todo lo que ha estado comentando Cristina el tema de al final crear red es crear red con otras mujeres y que nosotras mismas descubramos nuestros propios lugares que no vemos porque yo tampoco era consciente de que faltaban mujeres en montones de sitios tampoco las tengo como referentes desgraciadamente he crecido con referentes masculinos y cuando has estado hablando de esos referentes sobre diseño que yo también estudié no estudié carrera de diseño gráfico pero sí ejercí como diseñadora gráfica muy cutre y he maquetado todo lo que vamos he maquetado todo lo maquetable y tenía referentes y mis referentes eran hombres he leído cosas sobre tipografía sobre diseño gráfico solo he leído a hombres no he leído a mujeres y efectivamente cuando estaba preparando el listado para esto y empecé a buscar información sobre las mujeres que me proponías me daba mucha rabia darme cuenta que me pasaban las mujeres que evidentemente son importantes pero no hay información en internet sobre ellas y este es otro de los grandes problemas hoy creo no sé si tenemos alguna compañera periodista entre nosotras pero yo a compañeras mías periodistas les digo por favor yo soy periodista pero no ejerzo como tal ya renuncié a eso hace muchos años necesitamos visibilizarnos en medios de comunicación y hay un problema ahí que se se duplica por un lado los medios no visibilizan a mujeres pero muchas mujeres tampoco quieren ser visibilizadas y ahí entramos en una especie de espiral en la que si por ejemplo tú no te prestas a entrevistas porque ese también ese miedo miedo a ser observadas miedo a ser juzgadas miedo a que yo quien soy para decir esto yo no tengo autoridad para decir esto sentimos que no tenemos esa autoridad no nos sentimos legitimadas para poner encima de la mesa quienes somos qué es lo que hacemos y defenderlos no todas hay muchas mujeres que sienten todavía un peso muy grande en eso y no quieren ser juzgadas entonces no nos prestamos a esa visibilización en medios también tenemos muy interiorizado el que si una mujer se visibiliza uy es que bueno lo que está haciendo tenemos una mirada fea sobre lo que significa visibilizarse porque parece que está mal reconocer en una misma los logros eso está mal visto nos han educado en cosas en cosas que es lo que no tenemos que hacer las mujeres porque eso no es de mujeres las mujeres tenemos que ser humildes las mujeres tenemos que esos mensajes que a lo mejor a mí no me lo ha dicho mi madre pero nos los han inculcado desde los fundamentos de la sociedad y los tenemos en películas los tenemos en literatura los tenemos alrededor permanentemente eso hace y dificulta muchísimo que podamos ponernos en lugares de visibilización si luego los medios de comunicación por otro lado no visibilizan a las mujeres desde espacios como Wikipedia no podemos documentar esas biografías a no ser que haya investigaciones que haya esto pasa pasa con las mujeres y pasa con otras cosas por ejemplo yo estuve hace unos años en un proyecto en Ecuador que pasa con las culturas de tradición oral las que no tienen el ámbito académico desarrollado como lo tenemos en Europa o en Occidente en general quiero decir cuando no tenemos esa misma perspectiva o forma de entender la cultura como si Occidente lo que hiciera es lo más es decir no contamos con que la tradición verbal la tradición oral sea válida cuando hacemos eso lo que estamos es invisibilizando a muchísima muchísima cultura población tradición invisibilizamos todo eso entonces todo esto al final son elementos que están ahí encima que en realidad tienen que ver con nuestros propios sesgos desde Occidente entonces bueno en el caso de las mujeres pues eso tenemos que seguir todas de una forma y otra siendo cómplices para apoyarnos y visibilizarnos también en otros espacios porque eso para que mujeres que he tenido que descartar de esa lista porque en una editatona como hoy sería imposible habría que investigarlas habría que investigarlas en hemerotecas en bibliotecas pero no se puede hacer en un evento de estas características que son muy pocas horas y un trabajo muy intenso necesitamos eso que haya gente que se interese también desde el ámbito de la investigación desde los medios de comunicación y no solamente cuando esa persona haya muerto y a veces ni siquiera porque ha habido algún nombre que me ha propuesto Cristina que no lo hemos podido coger porque aunque es una mujer que claramente es un referente en el ámbito del diseño no hay de ella nada en internet ojalá se puedan hacer digamos en otros encuentros o encuentros que no sean digamos maratones como este que es un tiempo limitado pero bueno yo estoy contenta de que al final pues todo esto yo creo que de algo sirve algo algo estamos sembrando para al menos que nosotras mismas tengamos nombres a los que recurrir en diferentes campos y bueno para conocernos también y seguir creando creando red así que bueno Cristina muchísimas gracias y nada y ahora ahora después empezaremos digamos con esta actividad de visibilización voy a apagar aquí el este y ahora continuamos voy a parar aquí la grabación vamos a ver vamos a ver